Bien amigos, seguimos con estos toques saluditos de Navidad 2021, aquí estoy en el cuartel general de Salcedo Cargo Express, estaremos con la gente administrativa, ya hicimos con el personal que son los que suben las cajas y los tanques a los contenedores que van para la República Dominicana, en este momento son la gente que administra la logística, lo que hacen que las cajas y tanques lleguen a tiempo en esta Navidad 2021, así que gracias a Salcedo Cargo Express como siempre, dándonos un calor humano y todo su personal. Los saluditos de Navidad 2021 a nombre de Salcedo Cargo Express. Anita, ¿a quién le va a mandar un saludito de Navidad? Un saludo para todas mis personas de allá, de mi municipio de Tenares, mi provincia de Hermanas Mirabal, tierra de las mariposas. Ay, qué bonito. Y aquí, aquí le mando un saludo allá. Ya está en cámara, eh, que le mando un saludito. Un saludito. Un saludito. Sí, de Navidad. Bueno, primeramente a todos mis compañeros, después a los clientes y a la gente de mi pueblo, de Bonao, y al país entero. ¿De el torito? Del torito, claro. De las hortencias. Y aquí, aquí tenemos. Ay, 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 no quiso, no quiso. No, yo no. ¿Eh? Ah, que tú sí ven, ¿a quién, a quién? Él dice, no seas tinta, qué chévere, si tú no le das cuenta a todos los cuatro. ¿De qué parte de Santo Domingo tú eres? De la capital. ¿De la capital? ¿De qué parte de la capital? De la zona oriental. Zona oriental, un saludito a la gente de la zona oriental, de Navidad y Año Nuevo. Un saludito a mi hermano Tonito, a mi hermana Rosemary, a mi cuñado Antonio y a todos mis familiares que están allá. Ah, excelente. El hombre está hablando, por eso ahora venimos de, que se está comiendo un sandichito, ¿eh? Bueno, seguimos con estos saludos. ¿De qué parte usted es de República Dominicana? Navarrete. ¿Navarrete? Pues me los saludito a la gente de Navarrete, Navidad y Año Nuevo. Bueno, les deseo a todos Feliz Navidad, un próspero Año Nuevo, a mi gente de Navarrete y a la persona de Salcedo, como trabaja aquí en Salcedo Cargo. Muchas felicidades a todos. ¿De parte? De Tita. Ah, Tita, la famosa Tita, ¿eh? Sí. Un saludo a todos los dominicanos que sigan enviando por Salcedo Cargo la número uno de Nueva York. Muchas gracias a todos. Un saludo a donde? En la capital. A todos en general. A Año Nuevo. A Año Nuevo. En todo en general. La Vega. A la Vega. La Vega. Bueno, a mis tíos. A todos mis tíos que están allá y los hermanos de mi madre. ¿De dónde está su cajita? Porque ¿de dónde está su cajita? Claro que sí, ya la recibieron. ¿Ya la recibí? Rápido. Y a mi hermano Wilson que está allá. Feliz Navidad. Un saludo. Feliz Navidad a todos. ¿De parte? De parte de Cristian y Salcedo Cargo Express. Sí, nada. Un saludo navideño allá a Santo Domingo. En especial a mi familia. A mi madre. A mi hija Alicia. A mi madre Fleria. A mis hermanos. A todos mis sobrinos. Y mis amistades por allá. Que la pasen bien, tranquilos. Estamos aquí con frío. Y nada. Dando el todo por el todo. Y nada, pa'lante. Dios le bendiga a todos. ¿Qué le mando un saludo de Navidad? Le mando un saludo a Santo Domingo. Para toda mi gente. Tenare. En Ciudad Modelo. Tenare. Para todos mis compañeros. Toda mi persona. Toda mi gente. Con saludos especiales para todos allá. Que tengan una feliz Navidad. Un propio año nuevo. De Julio César González. Aria Aymarante. No me importa. ¿Es así trabajando? ¿Por qué vemos cómo se trabaja usted? Está trabajando, amigo. ¿Dónde usted? Yo soy del sur. ¿Del sur? ¿De qué parte del sur? De Barahona. Yo soy de Los Mota. ¿De Los Mota y Barahona? Sí. ¿Y a quién te quiere dar el saludo de Navidad? Allá no tengo a nadie ahora. Pero bueno, a la gente que tú estuvo allá y a Los Dominicanos ya. Ah, yo no que tenía una tía y se murió hace mucho. No tengo a nadie. Ya estoy solo. ¿Felicidades a Los Dominicanos y Dominicanas? Ah, felicidad para los hermanos también. De todos. ¿De parte? De José Mota. ¿A José Mota de Barahona? Yo tengo un maco aquí, amigo. Si no, lo atendiera con mucho gusto. Saludos a todos mis gentes dominicanos. La torre, la vega. A Chichi. Señores, ven. Estoy con Junior, lo más duro aquí. Más que nada debería de asociarlo ahí, poner los socios de esta vaina. Poniéndome la vaina como es. Junior, en Navidad, ¿de qué parte de San Francisco tú eres? ¿De dónde tú eres? De Constanza. Constanza la vega. Ah, pero tú estás acostumbrado al frío. Mándale un saludo a esa gente de Constanza, de Navidad. No seas tacaño. Qué gratis, saludo. No me voy a cobrar por ese gusto. No. Un saludo. Un saludo a la Juana, allá en Constanza. Juana. Juana. Ya. Esa es la abuela mía. ¿Tu abuela? Sí, tú eres. Yo no la quiero, bro. Te voy a mandar para el de peso, porque estoy tranquila. Ya. Ja, 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 ja. Yo, de Puerto Plata. Ah, Puerto Plata, la novia del Atlántico. Ya, ya. ¿Eh? Bueno, y usted no va para esta Navidad, es para Puerto Plata? Ja, ja. No. ¿Se va a quedar aquí aguantando frío? Ja, pues enviarle un saludito a la gente de Puerto Plata. Un saludo a toda mi gente de Puerto Plata. ¿De parte? De Xiomara. Xiomara, la puertoplateña. Ja, ja, ja. ¿De dónde tú eres allá, San Francisco? Ah, yo soy de Luma de Haya, Rubén. De Luma de Haya. Sí. Se les quiere amor y paz para todos. Activo. Roberto Nero y mío, siempre, 100%. Yo soy de Montellano. Jugué mucho y vos, junto con Angéni, que la gente lo conoce como Carlos Paulino. En un momento éramos amigos. Creo que lo somos. Nos vimos hace un tiempecito y me fue muy agradable que él se paró a saludarme. Me siento orgulloso de las cosas que ha logrado. Entiendo que debió estar en la Neliga. Hay muchos queches que son malísimos. Y él es muy bueno defensivamente. Él sabe que yo bateaba más que él. Él sabe que yo fui mucho mejor bateador. Pero él firmó. Incluso cuando lo firmaron en Los Marlins, el cubano que estaba allá, le escogió conmigo. ¿Entiendes? Pero muchas, muchas cosas positivas para él. Manda saludos de Navidad y Año Nuevo. Ay, feliz Año Nuevo. Sí. ¿Qué es la mascarilla para que le guste a usted? Sí, muchas, muchas cosas positivas para ti, para tu familia. Tú eres una persona increíble. Ja, ja, ja. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete al canal! Gracias.